Aquí es Andar a gusto no ocupamos que haya causa Siempre andamos bien adheres y sin pausa Elegancia y acuencias espero irme para andar en la vagancia Seguimos a tirar parilla, invitamos unas damas Botellas, tragos de bucanas pa' animarlas Con la banda, los corridos toquen vivo pa' pistear la buena charla Atrizando la mal y ya me curé No cae mal un cigarrito pa' le estrés Ahí me ves Que ando bien Y no aguantamos no a gusto compa Gerardo Ortiz Algo leve viejo Así es tocomar ¡Ay no! Y la vas Andar entrado sin seguirla cotorreando Otro trago pa' que la vaya pensando Si quieres seguir pisteando a cual de todas para irse a perder un rato Pa' bailar Que me presenten las amigas pa' seguirla Pa' que sea lo que es música que las toque Poquita acción pa' distracción Pierdo el control sin importarme en esta noche Y seguimos aunque ya salió la luz Y ya toca prender otro de la cuch Si hay nombre Salucita mi buen Y ya toca prender otro de la cuch